De las playas se van, sentimientos colores de gris Hoy todo es soledad, no sé si quiero verlo después Hoy todo es soledad, no sé si quiero verlo después Hoy todo es soledad, no sé si quiero verlo después Yo no voy a tragar, hoy quiero estar con el sol Hoy todo es soledad, no sé si quiero verlo después Hoy todo es soledad, no sé si quiero verlo después Hoy todo es soledad, no sé si quiero verlo thế Qué triste, tú me dices nunca estás así, después estoy hablando de ti Qué triste, tu eres mi seringuesaro, que siempre estoy hablando de ti Qué triste estoy hablando de ti